Una afectación de unos 350 metros de construcción fue lo que dejó el incendio que se produjo esta mañana en el colegio Carlos Manuel Vicente Castro en Golfito. Estas imágenes dejaron claro la emergencia que se vivió minutos después de las 9 de la mañana cuando ingresó el reporte del fuego. Uno de los pabellones fue el más afectado prácticamente en su totalidad. La rápida intervención de los bomberos evitó que el fuego se extendiera por más zonas de este colegio. Se puede ver cómo el pabellón quedó destruido en poco tiempo. Dos unidades de bomberos acudieron a la escena. A pesar de la emergencia, ninguna persona resultó herida por este incendio. Las versiones que se manejan indican que la explosión de un cilindro de gas podría ser la causa de inicio del fuego, pero esto será comprobado con la investigación que se realizará en torno a la situación. A eso a las 9 y 10 de la mañana recibimos una alerta por parte del 911 acerca de juego de una estructura en el colegio Carlos Manuel Vicente Castro de Golfito. A la llegada de las unidades y el personal nos encontramos con una estructura, uno de los pabellones más antiguos del colegio, totalmente envuelto en llamas. Se iniciaron labores de control, se trabajó con líneas de grueso calibre para poder controlar rápidamente la emergencia, pudiendo obtener un resultado favorable y evitar que el fuego se desplazara hacia otras áreas de la infraestructura del colegio. En este momento se requirió recursos, se despacharon recursos de la estación de Ciudad Neyli, de la estación de Palma Norte y de Golfito. Sin embargo, el incendio se logró controlar rápidamente. Esto permitió que no siguiera avanzando el incendio. Se requirió de una unidad extintora, siete bomberos, no tenemos personas afectadas, gracias a Dios, por el incidente y un éxito el trabajo realizado el día de hoy. Este caso quedó bajo la investigación de las autoridades correspondientes.